Hola, soy Farah de Zoom. Últimamente hemos recibido muchas solicitudes para tener una guía básica sobre cómo iniciar Zoom. Hoy compartiré con ustedes cómo puede registrarse para su cuenta y cómo puede descargar nuestro programa o software fácilmente. Después de eso, tendré una serie de videos que le enseñarán cómo programar reuniones en Outlook o Gmail, así como también cómo administrar a los participantes una vez que estén dando una sesión. Esté atento a algunas sesiones avanzadas que vendrán pronto en un futuro. Gracias por unirse. Lo primero que queremos hacer hoy es cómo puede registrar su cuenta. Usted puede hacer esto muy fácilmente dirigiéndose a Zoom.us. Esta es nuestra página. Usted verá en la esquina superior derecha que puede registrarse para obtener una cuenta aquí. Es completamente gratis y solo tiene que ingresar su correo electrónico o email aquí. Puede ingresar su correo electrónico de trabajo o una dirección de correo electrónico personal. Y una vez que se registre, recibirá un correo electrónico de Zoom que le permitirá finalizar su registración y luego podrá ir e iniciar su sesión. Es así de fácil. La segunda cosa que querrá hacer es dirigirse a nuestras páginas de descarga que puede encontrar dirigiéndose a zoom.us.download. Y también puede hacerlo dirigiéndose acá abajo al final de la página donde verá una galería donde puede presionar Downloads o Descarga. En nuestro centro de descarga, usted querrá descargar nuestro software que es el cliente de Zoom para reuniones, así como nuestro complemento para Microsoft Add-ins. Este complemento le permitirá conectarse con 365 y también creo que con versiones de Microsoft del 2016 y del 2013. Y también tenemos la extensión Zoom para navegadores. Si está en Chrome o en Firefox, también querrá descargarlos. También haré secciones o video futuros de cómo usar Zoom en su celular. Continúe y haga clic en uno de los botones de descarga para comenzar. Una vez que los tenga en funcionamiento, puede iniciar su sección o su extensión en su navegador. Puede iniciar sesión en su Outlook. Y también puede iniciar su sesión en el cliente de escritorio para permanecer en vivo dentro de Zoom. Continúe con mi propio video para ver cómo puede programar estas reuniones fácilmente. Muchas gracias por unirse a este video.